Ya llegó la primavera, se acabaron los jerseys Y las chicas se liberan del aprisionamiento del cortez Y puedes observar que hay payas en la ley de gravedad Cuídate del calorcito ¿Quiénes son los que más vienen a comprar? ¿Hombres? ¿Mujeres? Los hombres ¿Y le dicen, por ejemplo, para quiénes son? Sí, para regarlo a compañeras, amigas, esposas ¿Usted trabaja de esto hace muchos años? Sí, hace 14 años que estoy acá ¿Y ha notado una merma en esta acción de llevar una flor el día de la primavera? Este año, en la primavera, sí Sí, se ha notado bastante ¿Se ha perdido ya ese romanticismo? Se ha perdido, no sé si será la situación económica ¿Y qué es lo que más se vende, por ejemplo? Claveles y rosas ¿Y en qué precio están este año? Y están los claveles en 5 pesos y las rosas en 10 pesos cada una Pero siempre a las mujeres nos gusta que nos hagan este tipo de regalos Sí, sí, sí ¿Y mujeres vienen a comprar para regalar, por ejemplo? Sí, 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 también, pero es menos Menos la cantidad de mujeres La primavera Que viene esta por las mañanas La primavera La primavera La sangre altera La primavera La primavera La primavera